...escuchándolo recién a Guillermo por el tema de los videos. Me pareció muy interesante la Asamblea en cuanto que se volvió a rediscutir qué pasa con carta, la derrota, etcétera, cómo funcionamos. Y una de las cosas que yo noto es que hay una visualización menor de los videos. La cantidad de gente que ve los videos es muchísimo menor. Así como ha disminuido la cantidad de gente en la Asamblea, también disminuyó la cantidad de... Yo creo que hay que proponerse algunas cosas, me parece que para el año que viene, pero que hay que discutirlas ahora, o dirlas viendo. Yo creo que hay que... bueno, vi que yo estuve un mes de vacaciones prácticamente y vi que se creó un Facebook nuevo de Carta Abierta. Hay un Facebook histórico de Carta Abierta, de gente, de compañeros, que no sé si alguno está acá, que desconozco, ¿eh? De La Plata. Bueno, no aparece como De La Plata, aparece como el Facebook y tiene un millón de adherentes... Espacio Carta Abierta. Espacio Carta Abierta. Tiene un millón de adherentes y nunca aparece nada de cartas, sino que todo el mundo pone lo que se le canta. Digo, han tomado ese lugar... ¿Hay un problema tecnológico que no nos podíamos dar? No, bueno, a lo que me refiero, digamos, lo que quisiera proponer, no es para discutirlo ahora, pero sí, que si realmente se abrió un Facebook, eso hay que... se necesita de la colaboración de alguien que conozca de redes sociales y donde, por ejemplo, además de esto, los videos, esto es un poquito como una asamblea ampliada, como se está desarrollando ahora. Es para la gente que no pudo venir y 30, 40, 50 personas más. No es mucho más. Entonces yo creo que ahí, para que funcionen las redes sociales, tiene que haber fragmentos de exposiciones, tiene que haber entrevistas que hagamos a algunos miembros de cartas, digamos, dinamizar esa comunicación hacia el resto de la gente. Una propuesta, digamos, yo no lo puedo hacer, digamos, más allá ya bastante, es esta especie de... como notario de la asamblea donde están todos, ordenadamente, todos los videos. Pero me parece que hay que tener una política más fuerte y más... Para la comunicación. En las redes. Y aunque no son... Digo, es más expansivo. Efectivamente, yo concuerdo con Guillermo, es que nada reemplaza la asamblea. Digamos, carta abierta son las asambleas y los textos que salen de esa discusión, que pasan por distintos sedazos y discusiones, etc. Pero me parece que el hacer como sí, digamos, con las comunicaciones, lo mismo que pasa con las movilizaciones, que a veces hay una cita y no se va. Bueno, digo, hay que tomarlo en cuenta que eso es puramente por la galería, y que, bueno, que efectivamente los que vamos a los actos muchas veces participamos de otros espacios. Por ahí no es tan importante eso. Pero si nos tomamos en serio la comunicación, creo que tenemos que encarar ese proceso que, digamos, antes por la propia dinámica que llevaba la política, porque estábamos con un gobierno al que apoyábamos, etc., nos resultaba mucho más sencillo. Ahora ni siquiera utilizan los videos para pegarnos, como utilizaron durante mucho tiempo. Es decir, que hubo muchísimas exposiciones acá de compañeros que tuvieron 5.000 visitas porque los había tomado la Nación Oclarina. Digamos, no por mérito propio nuestro, sino porque entraban a verlo diciendo miren estos monstruos lo que dice. Así que, bueno, nada, es una... Digo, me parece que merece... Que lo discutamos y me parece que junto con planteos de las cartas que están para este año y tal vez un encuentro mucho más amplio, organizado para el año que viene, y que también hay que comunicarlo bien y también hay que darle uso, me parece que son temas para que tengamos en cuenta. Bueno, creo que también tenemos que agradecerle todos los videos, porque nadie les agradece.